Ahí ven, ¿no? Sí, perfecto. Continuamos. Bueno, había quedado en que a partir de un comando en consolas generamos el paquete SAF. Decía que en CEDICI, este es un ejemplo muy simplificado, en CEDICI trabajamos con alrededor de 25 y 30 metadatos, y haciendo uso de esta herramienta generamos muy rápido y muy simple el archivo SAF que nos permite incorporar al repositorio gran cantidad de publicaciones. Con la herramienta ahora voy a mostrar un ejemplo concreto, ya incorporamos más de 11.000 publicaciones haciendo uso de este paquete SAF. Vamos con un ejemplo. Ahora a ver si puedo hacer que vean... Esto. Bien. Bueno. El archivo que voy a usar es... Déjenme que lo abra. En este archivo CSV tengo 50 registros que trajimos de un repositorio. En particular, un repositorio de la universidad donde trabajamos nosotros. Fíjense que la cantidad de columnas es mucho más grande que la que mostré recién. Hay metadatos que pueden estar vacíos. La herramienta se encarga automáticamente de dejarlos afuera. Y acá está la columna Files. La columna Files tiene la ruta, la locación del archivo asociado a este registro en particular. Yo vuelvo acá. Es una herramienta que se utiliza de consola. Hay una interfaz gráfica disponible. Creo que le tenían que hacer una pequeña actualización porque en algunas versiones nuevas de Windows ya no funcionaba más. Pero después en la presentación voy a dejar bien todos los links y una guía de cómo utilizarlo con la interfaz gráfica. Básicamente, el comando que hay que ejecutar es Python. Entramos a la carpeta donde está la aplicación. Este comando es siempre igual. Esto, una vez que ya está instalado, se hace siempre igual. Y el nombre del archivo. Ejemplo-presentación.ccd Le doy Enter. Tarda muy, muy poquito. Cuando son 50 publicaciones tardó muy, muy poquito. Tal vez cuando pasan las mil publicaciones por ahí tarda un poquito más. Pero nunca llegó a tardar más de un minuto, dos minutos para generar este paquete SAF. Entonces, nosotros ahora, si yo abro esta carpeta. Se generaron dos carpetas nuevas. Se generó output.zip y output. La carpeta output es el SAF en cuestión, el paquete generado. Yo entro a este paquete y acá tengo un subdirectorio, como decía hoy, por cada ítem. Que cada ítem se asocia a una fila del archivo ccd. Por ejemplo, entro al ítem 002 y voy a tener varios archivos. El objeto digital, que es el pdf en cuestión. Nos aseguramos siempre que el pdf esté en formato pdfa, lo convertimos primero. Y después tenemos un archivo .xml para cada esquema de metadatos que utilizamos. Dublin Core es obligatorio. Para usar la herramienta esta necesitamos sí o sí tener un Dublin Core. Algún metadato, por lo menos. Particularmente, estos registros, también estamos utilizando el esquema de metadatos mods. Y un esquema de metadatos propio dentro de SDC. Cuyo prefijo es SDC. Por eso nos genera, aparte del Dublin y un bajo core. Un archivo .xml con el formato metadata-bajo. El prefijo de nuestro esquema. Si yo abro, por ejemplo, metadata-mods o Dublin Core. Es un archivo .xml muy simple. Donde tenemos para cada metadato la etiqueta correspondiente. Y entre las etiquetas, el valor de este metadato en particular. Bien. Ahora, como vieron, se generó, aparte de esta carpeta output, se generó un zip. Este .zip no es más que esta carpeta, que este .zaf, comprimido. Se pasó al formato .zip. Es como hacer clic derecho, comprimir. Finalmente, lo que se termina importando al repositorio es este archivo .zip. Es el .zaf comprimido. Una vez que el administrador del repositorio de Dispays, un compañero mío que está en la gestión de Dispays particularmente, a partir de consola, también ingresa un comando y hace referencia a este output .zip, automáticamente estos 50 ítems que nosotros teníamos en este CSV, se ingestan al repositorio. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Para las chicas que están en nuestro trabajo catalogando, y archivando y subiendo publicaciones, les da una carga casi completa. O sea, ellas lo único que tienen que hacer es validar que los metadatos estén bien, si hay que corregir algún nombre de algún autor, lo corrigen y le dan OK, y se ingestó al repositorio. Se aliviana muchísimo el trabajo de los archivadores, los administradores de carga del repositorio. Volviendo a la presentación. El .zaf, este formato que define Dispays, está buenísimo para empaquetar y para hacer ingestas masivas y mandar un montón de cosas a un repositorio en una tanda. Ahora, tiene algunas desventajas, sobre todo desde el punto de vista de la preservación digital. ¿Por qué? Porque no se generan automáticamente checksums de cada objeto digital. O sea, no fuerza esta herramienta a forzar una suma de verificación de cada objeto digital. Queda ya a cargo del repositorio, del software Dispays, implementar, por ejemplo, la generación de estos checksums. No se cumple con el estándar premise. Esto, dependiendo de cómo tengamos organizados nosotros los datos. Bien, si nosotros en el CCB ya contamos con algunos metadatos premis, obviamente se van a importar sin ningún problema. Pero no tenemos ninguna restricción o ninguna obligación a implementar esto en este punto. Esto es un dato por ahí de color, Dispays, para manejar el trazo o el flujo por el que pasó un objeto digital en particular, utiliza automáticamente el metadato DC, de Dublin Core Provenance, pero no es de gran utilidad porque la verdad que mete mucha información en ese único metadato, es sucio, el formato no es bueno, y a términos de preservación digital, ni se acerca a lo que sería el estándar premise. Es algo que pusieron ahí para zafar, pero no es de gran utilidad. Entonces decimos, bueno, resulta necesaria tal vez la posibilidad de incorporar en base a la herramienta que nos dio Esteban, y generar estos paquetes que automáticamente nos generan checksums, y tal vez nos ayudan, incorporando algún otro metadato de preservación, poder hacer una importación masiva, no con SAF, sino de paquetes SIEMS. Entonces, la pregunta que planteo acá es si se puede acoplar una herramienta como Exactly al software de repositorio, es decir, unir lo que presentó Esteban con un software de repositorio como Dispex, por ejemplo. Y bueno, creo que acá empiezan por ahí algunas líneas de investigación, la respuesta es que sí, que se puede, sobre todo porque Exactly en realidad es una interfaz gráfica que por atrás utiliza librerías, que ya están desarrolladas, y que permitirían la ejecución en lote, digamos, para generar muchos paquetes SIP. Dispays, por otro lado, permite la incorporación de paquetes SIP, incluso paquetes A y B. Entonces, bueno, es cuestión de encontrar ahora la forma de acoplar estas dos cosas. Sabemos que de los dos lados se puede, hay que seguir trabajando para, o bien, empezar a implementar restricciones en Dispays, que si nosotros incorporamos por SAF, nos realicen estas sumas de verificación, o nos agreguen algunos datos de provenance automáticamente, o bien empezar a encontrar un acople entre las herramientas externas, como puede ser Exactly, y el software de repositorio, como es Dispays. Sabemos que en este punto final dejamos, por un lado, todas las dudas que nosotros mismos tenemos en muchísimos aspectos, como los trabajos que tenemos que hacer a futuro, y demás. Lo único que me preocupa es que quedaron unas cuantas personas un poco como preocupadas por lo, capaz, los aspectos técnicos de la presentación, en el sentido de que por ahí no había tanto informático en el camino. Entonces, lo mío simplemente es, en la última página que después la ponemos, ustedes van a ver estas y otras presentaciones, que van a estar guardadas en el repositorio, además de acá, pero lo que quiero decirles a ustedes, para la gente que no es informática, es que, por un lado, esto último que presenta Ignacio es importantísimo para los repositorios, ¿por qué? Porque muchas veces, y eso los que son gestores de repositorio lo sabemos muy bien, nos faltan muchísimas publicaciones de los autores de la institución, porque esas publicaciones las depositaron en otro lado, o publicaron en una revista y no están en el repositorio. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos hecho ingestas masivas de este tipo desde Scopus, que es donde se publican muchas cosas. Entonces, armamos todo esto, le dejamos un paquete prácticamente listo a la administración, tiene que trabajar poco, y como Ignacio les dijo, este año, 2020, logramos ingestar del orden de 11.000 ítems a un repositorio de este modo. Entonces, ese es un sentido muy fuerte de interés que tienen estas ingestas masivas, con la facilidad que tiene en particular la ingesta de SAF, más allá de que Ignacio lo está contando un plazo enorme de su trabajo, que es saber si lo que está ingestando ya está o no está en el repositorio. Es decir, un enorme trabajo de buscar que no haya duplicados y demás, que no lo está mostrando, es un trabajo de investigación de él. Pero, digamos, piénsenlo, digamos, pensándose como bibliotecarios, que es la mayoría de la gente que está acá, que es lo importante. Piense que todo este relato de la preservación, de la norma, de la forma en que se ingesta en un repositorio y demás, ustedes lo tienen que interiorizar desde el punto de vista de pensar lo común, que es que entra un contenido al repositorio, cómo ustedes tienen que agregar metadatos para asegurar que ese contenido se preserve, y poder brindar un acceso permanente a ese contenido. Y cómo juegan estos distintos tipos de herramientas, más allá de que no sean ustedes directamente los que trabajen sobre ellos, y cuáles les conviene pensar, y por qué tienen que estar interiorizados, para, digamos, ayudar al informático que tal vez no esté tan interiorizado, lo que es importante para un repositorio, o para la preservación en particular, a ayudarlos a elegir estas herramientas. ¿Se entiende? Por ahí se tornó un poco complejo para algunos, pero saquen la síntesis y nos pueden consultar en cualquier momento. Sí, no, perfecto, está muy bien. Yo creo que... Yo porque leía el chat, Miguel. No, sí, está bien, lo estoy viendo también yo, y lo que yo pienso es así, ustedes se concentraron, por lo menos ahora no se sienten ni bien, en esa parte de la entrada de datos, o sea, en los paquetes IPs, ¿sí? ¿Ustedes hicieron ya un estudio sobre lo que sería la conformación del SIPI? Perdón, ustedes se concentraron en el SIPI, no en el IP. Fue eso, ¿no? Y ahora estarían haciendo una verificación del IP, en sentido de verificar si hay alguna redundancia, si hay los mismos archivos adentro. O sea, hay herramientas que hacen eso, ¿no? Hay herramientas que hacen la verificación. Adán, Miguel, el IP como tal es otra cosa. Lo que hace, Ignacio, es fijarse, identificando determinadas cuestiones, si está ese contenido en el repositorio, vamos a decirlo en simple. Para armar el IP, el repositorio realiza determinadas cuestiones. Por ejemplo, de manera automática al inicio, agrega un handle. Periódicamente realiza el chequeo de integridad. Si bien no es bueno, pone dentro de los ítems del repositorio un provenance y un agente. Esas son las cosas que van en el sentido de armar el IP. Porque el IP es el paquete de preservación. Que en realidad no importa por afuera, importa dentro del repositorio para después poder seguir entregando ese documento en el formato correcto, que sea elegible en cualquier momento, que esté siempre en el mismo enlace, que tenga todas las licencias agregadas para que se puedan hacer las operaciones migratorias o lo que sea necesarias, que tenga los derechos de uso y demás. Si ha sido clara. Algo que por ahí quería aportar es, en base a lo que preguntabas, Miguel, nosotros actualmente este proceso de encontrar duplicados lo hacemos antes de que ingrese al repositorio. No llegamos a ingestar todo el repositorio y después verificamos. Es previo. Es en esta etapa de zip. Lo omití porque es como bastante amplio y es algo que es como otra línea de investigación, pero básicamente desarrollamos una herramienta que antes de entrar al repositorio nos compara todas las publicaciones y nos genera un reporte de los duplicados. Y otra cosa que por ahí sí, tal vez se me fue por ahí en algunos puntos medio técnicos, pero en este proceso de ingesta yo estoy en constante contacto con los bibliotecarios del repositorio y es una colaboración mutua todo el tiempo donde yo le consulto un montón de cosas a ellos para que me den retroalimentación, digamos, y yo poder ir corrigiendo estos metadatos y generar un zip lo más correcto posible y nada, es mutuo el feedback, digamos. Nada, para aportar eso. Muy bien. Yo quería convidar a Joan. Joan, ¿qué le tiene la experiencia de hacer estos pacotes también para colocar en un archivo de mágica? ¿Sabe? Software de archivo de mágica, ¿no? Sí. Joan, ¿estás por ahí? No sé si está por ahí. Joan. Oi, profesor. Oi. ¿Podrías compartir esta experiencia de la creación de estos pacotes SIP? Ah, sí. Bueno, entonces, en un primer momento de testes que realizamos en la Vida de Saúde, la estructura del SIP, o que llamamos de pré-SIP, porque después conseguimos entender que lo que estábamos montando no correspondía a una estructura de SIP, por ejemplo, cuando utilizamos la herramienta de pacotamiento en el padrón de Bagged, que genera las somas de verificación, genera ese tipo de información que es fundamental para caracterizar como siendo un SIP. Entonces, estos pré-SIPs que montamos, en realidad, eran dossiers con aquella estructura de dos subpastas, una pasta Objects y una pasta Metadata, donde, en la pasta Objects, inseríamos la información de contenido, o sea, el archivo de vídeo o los archivos de vídeo que trabajábamos, y en la pasta Metadata inseríamos la planilha CSV con un padrón de metadados que trabajábamos. En el caso, trabajábamos con el Dublin Core, que es el único que el Arquivematica, por default, conseguimos leer y traduzir. Creo que esto también es un cierto problema, es una limitación para nosotros. Y inseríamos algunos metadados de la ISAD, solo que entravamos en otras DMD-SECs en el METS, en el METS-SITE, que era generado en el Arquivematica. Pero, de cualquier manera, esta estructura de pré-SIP que nos montamos, o Arquivematica conseguiu interpretar e extrair os metadados descritivos que a gente estava enviando. Entendeu? E aí, nos testes com empacotamiento Baggett, también funcionaron, pero a gente percebeu que teve una utilización de tiempo, de procesamiento. Sí, pero ¿Puedo preguntar? Es lo siguiente, cuando se hace un Arquivematica de contenido digital, en el METS-SITE, hay muchos archivos, en un único IP, y eso, independientemente del pacote, si fue DIP, de acceso, deberían ser creados también por demanda, pero eso puede crear también problemas, en el sentido de que el almacenamiento de todo eso para recuperación después va a ser un poco más complejo. El recurso de empacotamiento del sistema en el momento que se crea tiene que dar también las opciones para su recuperación de una forma práctica, no una forma muy complicada. No sé si eso ya viene desde el inicio, si ustedes vieron eso desde el inicio. No sé si ya entenderon. No, o sea, o no totalmente. No, es porque son tres etapas, tres tipos de pacotes, pero todos están relacionados, todos tienen que tener alguna fixidez, o sea, una característica que no muda, y eso tenía que pasar por los tres tipos de pacotes. no sé si ya consideran eso desde el inicio, o eso va a ser determinado en un momento de ser encaminado para otro sistema, para otro repositorio o sistema. La pregunta es para nosotros, Miguel. Para vosotros todos, también para Joan. A ver, el repositorio, así como entra un paquete de tipo zip y el repositorio arma el IP, cuando va a deliberar, el repositorio es el que delibera el dip. O sea, hay determinadas funciones que tienen que ver, no sé cómo decirlo de otro modo, con una correcta implementación del repositorio sobre un software, en este caso Space. Si está correctamente implementado el repositorio en The Space, va a poder hacer todas las operaciones necesarias y muchas veces el dip va a hacer lo mismo que la IP. Va a ser muy parecido, depende de la forma que se... No, no, no. A ver, ¿cómo? Porque, como te falei, en empacotamiento son muchos archivos. En la recuperación, los que demandan esa recuperación no van a querer ver todos esos archivos XML que fueron guardados en el pacote. No, no, no. El paquete que se arma el DIP depende del consumidor de información y de lo que está pidiendo. el acuerdo del delivery depende de eso. Si es una persona, cuando busquen el repositorio y pida algo, le van a dar el contenido que está pidiendo. Si es una máquina, habrá otro acuerdo. ¿Se entiende? Sí, sí. No sé, Ignacio, si vos querés decir alguna otra cosa en otro sentido. en relación a la pregunta de Miguel creo que está respondido. Después le quería por ahí responder a Marili que vi que preguntó algo en el chat. Sí, por favor. Sí, sí. Nos preguntó si descartamos si tiramos el SAF una vez que ya hicimos la ingesta. Y la respuesta es que no. Lo que hacemos nosotros es guardar y dejar registrada la ingesta paso a paso como fue. Incluso el SAF lo guardamos por si en algún punto en el tiempo más adelante se quiere recrear nuevamente la ingesta, podemos recrearla de principio a fin. incluso con todos los archivos que utilizamos. Guardamos todo. Guardamos el CCB, guardamos el SAF, la carpeta y guardamos el .sit. Por si llega a haber algún problema o si después hay que volver atrás la ingesta y la tenemos que volver a hacer, tenemos todo documentado para poder recrearla nuevamente en cualquier punto en el tiempo. No descartamos nada. Muy bien. Sí, bueno. Estos o bien algunas personas están achando que es muy técnico lo que estamos hablando, que es muy técnico las explicaciones, ¿no? Pero creo que todo tiene ese sentido, ¿no? De entender que existe un procedimiento con etapas que tienen que ser consideradas y ustedes lo mostraron y los software de empacotamiento habría pocas diferencias entre ellos, ¿no? Pero sí habría alguna determinación la cual nos dice que uno de esos sistemas pueden ayudar más que otros. Nosotros aquí, por lo menos en la Cariniana, nosotros hacemos estudios apenas, ¿no? Y sí vimos que algunos de ellos son parecidos, pero, por ejemplo, mi conversación fue más con Joan sobre la experiencia que él tuvo también con Exactly. Él parece que hizo una combinación, ¿no fue Joan? con Exactly y otro me platicaste. Eso, profesor. Na verdad, lo que a gente percebeu testando un poco lo Muvit es que realmente, como alguien ya había mencionado, él es muy específico para el uso interno de la universidad que fue creada, ¿no? Entonces, la ventaja parece que él ha trabajado con Python y el Exactly él es Java, que ya es una lenguaje un tanto, ya está ficando un poco obsoleta y tal. Entonces, si conseguíssemos, por ejemplo, montar una herramienta similar al Exactly con una lenguaje un poco más amigable, obviamente, el Python hoy está tomando ese espacio, yo creo que podría sí ser una herramienta más proveitosa, digamos así. Y, no propio Exactly, lo interesante es que justamente cuando consultamos ese documento que es ese RFC 8493, en la parte que él mostra lá metadados recomendables para el uso, no Exactly él te permite la inserción de esos metadados, en cuanto en el Muvit los metadados ya estaban de forma fixa. Entendido? Claro, porque Muvit es algo pensado específicamente para los archivos de esa institución. Sí. Entonces, tienen todos los climas ya prearmados. Claro, uno podría, nosotros en algún momento lo hablamos, entrar a, el código está abierto, a ver ese código, pero ya finalmente se transforma medio en pesadilla. nosotros también acá hicimos algunas pruebas con Archivematica, algunas cosas, Suao. Bueno, y el tema con Archivematica también tiene que ver con la, además de lo que vos dijiste de Premis que es muy marcado, el tema de la sincronización, del envío y la recepción de los paquetes en DSpace, y el tema de cómo guardar esos registros, porque en principio Archivematica estaría pensada como para contener en sí mismo el AIP, y cualquier gestor de un repositorio va a tener, va a querer tener los AIP adentro del repositorio, también tiene su problema ahí. Sí. Sí, por favor, Ignacio, ¿querés hablar? No, sí, que por lo que hablaba Joao recién, que sí, me parece, me parece fundamental eso que planteaba de que bueno, lo ideal sería dar una herramienta como Moobit y una como Exactly poder llegar a una combinación a tratar de implementar algo como Exactly en algún otro lenguaje más amigable, como por ejemplo Python, que es el lenguaje que se utilizó para Moobit. Por ahí, para hablar un poco sobre eso, Moobit está en código abierto, está el repositorio y están las librerías que utiliza por atrás en Python. Entonces, lo que se puede pensar es en realizar modificaciones sobre Moobit mismo, para lograr llegar a algo parecido a lo que decía Joao. Creo que sí, ese es un análisis que hicimos cuando empezamos a ver Moobit, el código de Moobit. Creo que sí, las experiencias son así, o sea, quien trabaja con Deep Space específicamente o quien trabaja como en el caso de Joao con material de un repositorio institucional que va a tener que ir para un archivo mática, son dos tipos de experiencias y no sé, yo creo que también hay otra persona aquí que podría darnos su experiencia, Rondinelli, está por ahí, Rondinelli, sí, ¿podría comentar? Claro, claro, nosotros usamos arquivo mática con, para poner todo el flujo de preservación para los ficheros del tipo Work. Entonces, nosotros, es una pregunta muy interesante que Miguel había hecho porque si hay un paquete con un montón de ficheros, habrá una dificultad muy grande para, para una recuperación o para saber lo que datos están allá o no. Pero nosotros hacemos por parte, entonces, un fichero Work podría tener como un giga, dos o cinco, depende cómo van a usarlo, por ejemplo, claro que es posible crear ficheros o que sería como una continuación de un paquete, claro, porque, por ejemplo, Cielo, nosotros tenemos los periódicos que hay datos con más de 10 gigas, entonces, nosotros limitamos por un giga cada, cada periódicos y así es necesario tener como diez ficheros Work para hacer lo, lo flujo total. entonces, mi duda en la verdad de la herramienta que usted había presentado es, yo veo que en arquivimática es posible hacer todo el flujo y todos los metadatas como igual que la herramienta de ustedes y yo no veo como una una forma de usarlo ya que que lo ya que que arquivimática en el flujo total como CIP en el flujo de CIP no, no, CIP sí, me da como toda la parte fundamental como premis, doble core, todo, todo estos metadatas. Yo veo que sería más simple usarlo como directamente arquivimática sin necesitar de hacer como primero usar Baggett porque Baggett está incluso en arquivimática en el flujo total y entonces yo no vi como yo no veo como una algo interesante por ejemplo el uso de la herramienta junto con arquivimática por ejemplo yo creo que el otro la otra persona tiene una mejor experiencia en esto ¿no? A ver nosotros no tenemos archivimática hemos hecho un análisis de archivimática y el principal problema que para el repositorio se encontró pensando en archivimática era como esta sincronización y quién iba a guardar los IPs no tenemos archivimática trabajando es decir archivimática y la cosa uno tiene un repositorio cada vez que entra un zip se lo pasa directamente a archivimática archivimática genera la IP y tiene la IP lo que pasa es que desde el punto de vista de muchas otras operaciones que hace el repositorio el repositorio tiene que tener también esos IP entonces como una sincronización de vuelta de reingesta de los IPs al repositorio desde archivimática por lo menos para el sistema en el que trabajamos nosotros con el repositorio entonces nunca llegamos a ser una entalamos la archivimática hicimos pruebas y demás pero no estamos trabajando con archivimática y es eso no estamos trabajando con las cosas juntas y este trabajo con los se ha planteado específicamente para hacer ingestas masivas de zip y dejarle el repositorio el armado de los IPs ¿se entiende? ok perfecto con todas las decisiones que tiene el armado del IP del repositorio por ejemplo pero resuelve por lo menos las necesidades del repositorio el repositorio institucional en this space lo que yo intentaba hacer aquí era hacer esa parte en la cual uno puede ver que hay diferentes procedimientos cuando se trata de hacer una preservación en loco en el repositorio y otro cuando se lleva para un sistema de preservación como es el arquiviemática o sea si se va a llevar para él un paquete ya pronto preparado todo o como hace Joan también que él lo prepara antes de entrar también en la arquiviemática aunque él también ya tenga adentro el budget entonces son decisiones que tienen que ser tomadas por la propia institución si lo va a hacer dentro del repositorio si lo va a hacer para enviar a un repositorio de preservación que sería la arquiviemática también yo tengo poco tiempo ya para cerrar aquí tenemos tres minutos quería oír algo que pudiéramos encerrar aquí en tres minutos con la opinión de ustedes por favor alguien puede comentar creo que falta alguien Esteban no querías comentar algo si estás por ahí si estaba estaba escuchando atentamente un poco las las charlas digamos lo que se sucedió ahí sobre sobre la parte de ingesta claro también entendí lo que pasa del lado del bibliotecario yo vengo a estar más un poco de ese lado en el sentido que mi idea es acercar alguna herramienta que tengan interfaces de usuario un poco amigables sencillas que lo puedan meter dentro del flujo de trabajo y sean y sean útiles y no dependan si o si un informático que tenga que estar tirando líneas de comando que tenga que estar ejecutando un código y eso hace un poco la labor digamos por un lado la facilita porque todo esto que estuvo explicando Nacho está realmente fue muy muy bueno para el repositorio pues ingestaron muchísimos documentos pero digamos desde el lado de entiendo que del lado del bibliotecario es un poco un idioma un poco ilegible pero pero bueno creo que estas herramientas son son útiles vuelvo a decir en la medida que son usables y prácticas hasta ahora hemos encontrado esta la vamos a seguir testeando la vamos a empezar a probar seguramente con volúmenes más grandes de datos y y bueno y veremos cómo cómo evoluciona y cómo la vamos a implementar dentro hacer la conexión con Dispays que es nuestro sistema pues qué bueno creo que fue bueno también para todos oír esas experiencias y que estamos todo el mundo estudiando estamos todo el mundo investigando y haciendo algo que sea lógico y que sea también compartido entonces yo quería agradecerles a ustedes Marisa Ignacio y también Esteban por el tiempo que nos dedicaron y a todos los del grupo también por estar aquí si hubo mucha mucha explicación técnica un día creo yo me pongo a mí mismo un día lo voy a entender y creo que vamos a hacerlo de una forma en conjunto en comunidad entonces Marisa muchas gracias quieres decir algo para encerrar bueno este no que nosotros vamos a seguir con esta investigación y que la gente en la última página de la presentación si la puede poner alguno de los que no tenía problemas para presentarla está la colección donde nosotros vamos guardando todo lo nuestro y bueno estamos trabajando en esto cualquiera que se nos quiera unir de hecho estamos preparando un trabajito para publicar respecto de las cosas así que bueno esperamos esperamos oír más ok muchas gracias Ignacio gracias Esteban y hasta la próxima un abrazo muchas gracias muchas gracias a todos gracias 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 a la gente feliz final de año igualmente chao chao